Te amaré cuando caigas Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas te miraré Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Lo rescataré por ti Y tengo miedo Si se escapa un sueño Que no haya dolor Y que digas no Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Y yo sin ti No vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Y yo sin ti Mi mundo es Y sin ti no hay que ayer Sin ti Sin ti No Y yo sin ti no hay que ayer Y yo sin ti no hay que ayer